Y en los premios Grammy, los más importantes de la música del mundo se realizarán esta noche. Y tenemos muchos motivos para verlos porque Bomba Estéreo y Messia Periné, que nos han representado muy bien, están nominados con grandes posibilidades de ganar. Escuchemos a Bomba Estéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!